En el par vienen Marquelito Dino, lo mismo que Gaita con Diego Martínez y Cotiniela con Panarotti, señores. Vamos entrando a la recta principal. Atención a las luces del semáforo. Alerta rojo en el Mouras de La Plata, porque se larga la sexta fecha del TC Pista Mouras. Entra en la recta principal, acelera Urreta Vizcaya y se va. Ahora todo quedará a condición de la luz del semáforo. Primero el rojo. Que venga el verde queremos aquí en el Mouras para que se largue. Ahí está en semáforo rojo encendido. Que venga el verde para entrarle con toma al Curbón. En la alargada no hay chicana. En la chicana vamos directo al Curbón. A ver si puede Marquel, a ver si puede Todino. Mirá qué parejos que vienen, perfectamente alinados verde. Bien verde hasta el Curbón del Mouras. Marquel por adentro, Todino por afuera, pero siguen siendo muy parejos. Todino trata de tomar mayor velocidad por la cuerda externa. Luego viene Gaita, luego viene Martínez y en el fondo todo el mundo apretado, dobla por afuera. Por adentro Marquel, por afuera Todino. Todino prevalece. Marquel mientras Cotiniola, bien dicho, le gana la posición a Martínez para hacer el nuevo cuarto. Arrancó la final del TSP, está Mouras. Marquel pudo con Dino, Todino. No se entrega, le propone batalla. Mirá Cotiniola, viene con todo. Trata de tomar el tercer lugar y lo consigue. Gran largada de Cotiniola. Primero lo pasó Martínez, ahora quería superarlo a Gaita y lo pudo hacer. Está tercero el del Spring Racing. Superó el del J.P. Carrera. En esa imagen falta un auto. El 117, Jordán Esconbordi hizo su ingreso a la zona de boxes. Jordán Esconbordi que estaba bien posicionado en la grilla. Bueno, pierde buena parte de la carrera. Primero Marquel, segundo Todino. Tercero en magnífica partida. Luciano Cotiniola para ganar dos lugares antes de cerrar la primera vuelta. Estamos en el retome, en esta U que tiene el circuito platense. El puntero nos lo muestra el dron, nos muestra toda la hilera. Allá va Marquel, mandando en la final. Son dos rectas paralelas a la recta principal. Ahora otra horquilla y de esto desemboca en recta principal. Será el primer tránsito por la Chicana. Señor, y a bordo del auto de Gaita. Vamos a recuperar el tercer puesto que le ganó Cotiniola. Señores, recta principal, a máxima velocidad en el Mouras. Se cierra la primera de carrera. Muchachos en boxe, avísennos si comenzó a chispear porque estamos viendo gotas en el parabrisas. Ahora ahí no, ahí fue de un paso por el charco cuando ahora otra vez inconvenientes. El auto de Daniel Vázquez, el ex auto del tanque Vázquez en este caso se quedó lamentablemente relegado mientras Canapino asume el currón, puesto 15. En calle de boxe es todo normal. En este momento no está goteando, pero en alguna parte del circuito, en el opuesto, nos pareció ver cómo iban las gotas cubriendo el parabrisas del auto de Cotiniola. Ahí está el momento de la alargada cuando picaba a Markel, cuando picaba a Tudino. Parecía que Tudino podía, pero después Markel recorriendo bien, aprovechando la cuerda. Mantenía la punta, ahí se metían directo al currón. Y a la derecha, se parecía. Cayta por adentro, mantenía en ese momento el tercer lugar. Claro. Pero después sería víctima de Cotiniola un rato más adelante en la vuelta. Cómo se movió el auto de Tudino. Qué horrible. Así empezaba esta final con Markel en la punta con Tudino. Ahí está el momento en que, en buena acción, Luciano Cotiniola, después de haber ganado Martínez en el pique, iba contra Gaita y lo superaba. Para instalarse tercero. Ahí está el momento. Ahora desde la posición de Federico Gaita lo sorprendía Luciano Cotiniola. Y estaba ahora en tercer lugar. Señores, dos vueltas de carrera. Está ganando Markel, Tudino segundo. Y ahora Cotiniola aguanta a Gaita. Carlos Gabriel Cássia lo superó a Lanzi. Está séptimo Cássia, octavo Lanzi, noveno seudónimo Patán. Nos metemos otra vez más en la chicana. Obligatoria en esta final. Ahí está más bojado el piso en todo el resto del circuito. Cómo patinó el auto de Gaita. Hay récord de vuelta del puntero de la carrera de Damián Markel. 1'40'0'59', 158 de promedio. Ahí lo tenemos Markel intentando la escapada con respecto a Tudino. Pío Fusión es la innovación en coadyuvantes a base de electricina, de soja, 100% natural. Máxima efectividad en tus aplicaciones. Vuelta relativamente alta de Martínez, que es el quinto ubicado. Hay un cuarteto de punta. Markel, Tudino, Cotiniola y Gaita. Separados por un segundo, siete. Y después, dos segundos más atrás, aparece Martínez en el quinto lugar. Se van juntando los cuatro de adelante. Markel, Tudino, Cotiniola y Gaita. Dos por contra dos, dos. Recién aparece el mejor chiprolete en el quinto lugar. Aquí está Diego Martínez. Delante de Lucas Pararotti de Casia, que lo superó en el giro anterior al Autor Lanzi. De Patán y de Lucas Ferreira. Hasta ahora los diez mejores. Cuando estamos ya en la vuelta tres. Se juntaron Novo e Iglesias. Aprovechando que fue a Boxes Skumburdy, Novo está un décimo. El Morro e Iglesias, duodécimo en la fila india. Juan Siciliano, contigo en Boxes, Dale Sisi. Para preguntarle a Vázquez, ¿qué fue lo que pasó? Realmente, no sé, aparentemente una válvula. Al momento de largar, se puso en cinco cilindros y, bueno, a partir de ahí, tuve que entrar a Boxes. ¿Era un fin de semana para olvidar? Sí, sí, un fin de semana malo. Realmente muy amargado. Pero bueno, son carreras. La palabra, el abandono de Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, recta principal, vuelta tres. ¿Qué dice el reloj, Sergio? Mejora la pista, eso es lo que dice el reloj. Y ahora el tercero es el más rápido. Mejora el reloj. Fíjate lo charqueado que está ahí, ¿eh? Lo complicado. Cotiniola clava el récord de vuelta. Quiebra la barrera del minuto 40. Mirá Canapit. Opa, cómo se la abría delante. Se la abría delante. Razuc. Me va con alma y vida. Canapit. Razuc, mirá. Opa. Y no le dio el ancho para meterse a Canapit. Al límite el piloto de las toscas con el piloto del jet racing. Y lo que decía bien Cotiniola, lo que decía bien Tenaglia, a casi 159 de promedio. El piloto del sprint racing es el más rápido. Mirá Razuc y Canapit. Lo meten y pongan. Dándose duro. Venía Iglesias. Venía en el medio también. Da toda la impresión que la Chicana hay que hacerla por el centro de la pista. Sí. Hay charcos a la izquierda y a la derecha. En la entrada y en la salida en la zona de los pianos. Ya pasaron por ese sector. Están en los mixtos. Razuc y Canapit. Vino mientras Markel está transitando el sector de Chicana. Lo vemos desde atrás como es ese sector. Veíamos de qué manera en el giro anterior pisaba un charco Cotiniola. Pasó Markel, cerró la vuelta atrás de carrera. Pasó Todino, pasó Cotiniola, pasó Gaita. Las distancias no se modifican grandemente. Aquí están recta principal. Los dos por adelante. Los dos detrás. Y Martínez sigue siendo el mejor Chevrolet. Quinto. Sí, exactamente. Y en la medida que se mejore el tránsito por la Chicana, los tiempos van a caer y mucho. Por ejemplo, le estamos diciendo que en este momento el más rápido en la pista va a ser Martínez. Desde el quinto lugar. Porque los cuatro de adelante están enfrascados en esta lucha que usted está visualizando. La salida donde está el charco. Voy al encuentro de Guido Croceri cuando estamos ya en la quinta vuelta de carrera. Guido, en la final del TZ Pista Mouras. En el Coiro Dole Racing con Facundo de la Mota. Facundo, con la calculadora en la mano para tu final. Buenos días. Sí, nos toca alargar de la septia de la posición. Creíamos estar un poquito mejor en los entrenamientos, pero después se nos empezó a complicar, así que esperemos recuperar el auto para la final. ¿Qué cambio se hizo? Se cambió un poquito los espirales. Realmente nos está faltando un poco a la hora de traccionar, así que esperemos haber acertado. El líder del campeonato del Mouras, Facundo de la Mota. El piloto San Juanino del Coiro Dole Racing esperando la final del TZ Mouras dentro de un rato. A boxes el auto de Ramiro Granara con inconvenientes que tiene la asistencia del Taco Competición y el asesoramiento de Federico Alonso. Estaba 21 en el clasificador, ahora se fue para adentro Ramiro, mientras Markel por momentos se aleja de Todino, por momentos Todino se le va de nuevo encima, pero así está la distancia, rondando el medio segundo, las seis décimas, el auto de Granara. Parado en los boxes, podrá volver, o ya se bajó el piloto. En la punta Markel, segundo Todino, después Cotiniola y Gaita. Le aparece Martínez y después Panaro. Martínez es el más rápido en la pista, pero no le alcanza para acercarse, para decir, bueno, en lugar de cuatro somos cinco. Observen, los cuatro de adelante ya están en recta principal. Sí, señor, para cerrar, uno, dos, giro de carrera. Apenas el primer cuarto de competencia ha pasado. Cinco vueltas, pasó Markel. A ver la distancia se estiró un poquito más. Seis décimas y media en la vuelta lanzada del lote de punta por mínima diferencia, continuó a hacer más rápido otra vez. Limó algunas milésimas, no gran cosa. Sí, se le puso de costado a Gaita. Sí, sí, el cuarto, el piloto del JP. Aquí nos lleva Federico. Los cuatro de adelante se ha escapado, por eso es la lucha por el primer lugar. Markel Todino continuó la Gaita. Claro, porque Martínez recién aparece a casi tres segundos detrás de este auto, por eso no entra en escena todavía el Chevrolet. Sexto lugar de Panarotti defendiendo la punta del campeonato. Pero vienen juntitos Panarotti casi al lance, Patán y Ferreira formando un segundo pelotón. Todos eligieron neumáticos para piso seco. Chaparrona es un desastre. No, sería tremendo. Vos sé que en ese sector Todino acorta con Markel. Se pone más cerca, pero después Markel se le vuelve a ir en la recta principal, hay doble a Markel, Todino y como siempre continuó la Gaita en tercero y cuarto. Un juego con Panarotti que se está acercando a Martínez.